Hola a todos, bienvenidos al canal, en el vídeo de favoritos de septiembre os mostraba una paleta de Zoeva os comenté que tenía alguna más, que si queríais ver un vídeo en el que os enseñara todas mis paletas de Zoeva que lo dejaréis en comentarios, varias chicas me pidieron que sí, que lo grabara, que les gustaría verlo así que nada, si queréis saber cuáles son las paletas que yo tengo de Zoeva y cómo pigmentan pues continuar viendo el vídeo que comenzamos Estas son las tres paletas de Zoeva que tengo, esta primera sería la Naturali Jaws, la Rose Golden y la Rodeo Belle estas las podéis encontrar en Maquillalia y en la página de Zoeva, su precio no sé deciros exactamente porque estas tres me las regaló una amiga por mi cumple, que la voy a mandar un beso desde aquí un beso Ana, que ya sabes que me encantaron y que aluciné con ellas y nada, pero vamos, que creo que están entre los 15 y los 22 euros nada, voy a enseñarosla una por una, deciros que estas paletas son una pasada no son de lo más barato del mundo porque tampoco son low cost pero vamos, que están ahí en un precio intermedio y de calidad están súper bien porque para mí pigmentan igual que una paleta de Too Faced, de Urban Decay y de otra igual que otras muchas de alta gama, vamos, que yo estoy con estas paletas alucinada me encantaron y nada, vamos a comenzar por ejemplo con esta, con la, con la Rodeo Belle vienen así en cajita de, de cartón, todas y tienen unos colores increíbles traen este plastiquito, estas no traen espejo ni, ni nada y bueno, los colores serían, serían estos voy a haceros swatches de, de todos y vamos a empezar con el clarito, bueno este otro marrón, rosita y marrón oscuro espero que los apreciéis bien yo los voy a ir poniendo aquí no son nada polvorientas y tienen una pigmentación increíble mirad ahí tenéis las cuatro primeras esta, igual no la apreciáis mucho, pero claro, es que es la típica sombra pues para el arco de la ceja y demás voy a seguir con esta roja me encanta me encanta, es mi favorita de esta paleta con la azul, la verde y el otro tono de, de azul ahí los veis los voy a poner aquí mirad como pigmentan la roja es que, es que es una pasada como os digo, es, me gustan todas pero de esta paleta es mi favorita y me quedan dos sombras que sería la azul oscuro y esta otra que es como negra, morada trae así como, como destellitos y os las voy a poner aquí mirad es una pasada como, como pigmentan cada sombra también trae ahí su, su nombre no sé si lo podéis apreciar y nada que, que es que me encantan no puedo deciros otra cosa que me encantan voy a quitarme los swatches de esta para enseñaros la, la siguiente ahora vamos a ver esta por ejemplo la rose golden también tiene unos colores muy chulos aquí estoy viendo que trae cada una así 10 sombras y cada sombra trae uno con uno con coma uno coma cinco gramos que me trago yo ahí y no y no me sale y que he visto yo aquí ahora que no tiene parabenos no tiene aceite minerales no tiene fragancias vitamina E pone y que están hechas en Italia o sea que tienen hasta vitamina E las, las paletas y nada esta pues lo mismo su plastiquito y mirad esta también es que me encanta porque tiene unos colores que ahí, ahí se ve un color pero luego cuando lo aplicas como que cambia un poco y es un color todavía muchísimo más bonito también trae todas su nombre y nada pues os voy a ir haciendo también así en fila todas la anterior lo hice igual y esta también así vamos a comenzar con las cuatro primeras es que pigmentan todas bien es que pigmentan todas súper bien mirad que colores más bonitos es que son una pasada vamos a continuar con otras cuatro esta de aquí también que es la Golden Rule es también de esta paleta de mis favoritas aunque ya os digo que me gustan todas mirad no son sombras mate quitando la primera que esa sí es mate pero el resto estas dos vamos a ver que me estoy yo liando esta de aquí es mate y estas dos últimas son mates las demás pues como veis tienen así algo de brillito y nada voy a enseñaros pues las dos últimas que son también las otras dos mates que traen mirad os las pongo aquí abajo mirad como pigmentan estos serían todos los colores de la Rose Golden una pasada también una pasada y estos de aquí es que esta también yo por lo menos por lo menos en la cámara sí que lo sí que lo aprecio mirad una pasada también tiene unos colores preciosos yo la verdad que es que me sorprendieron muchísimo muchísimo porque bueno digo sí pigmentarán bien pero vamos que cuando las probé me quedé yo se las enseñaba todas mira mira a mi amiga y probándolas cuando me las trajo y mira y mira me gustaban todas vamos me encantaron y nada esta por último la que me trajo siempre con el nombre de esta Naturali Joules lo mismo su cajita la abrimos tampoco tiene espejo trae su plastiquito y estas serían las sombras y nada lo mismo voy a ir haciendo swatches así también trae toda su nombre y nada vamos a comenzar con las cuatro primeras estas cuatro de aquí mirad esta os voy a poner un poco más porque no se aprecia mucho y es un color súper bonito mirad así un poco tirando a rosita súper chulo vamos a ver las otras cuatro una dos tres y cuatro mirad estas dos últimas más que pasada que pasada estas y las otras es que son chulas todas me gustan todas pero bueno siempre alguna sombra favorita en mirar estas dos en las paletas y nada os voy a hacer las dos últimas que serían que serían que serían estas dos de aquí y os las voy a poner aquí mirad también como pigmentan lo que os digo una pasada una pasada y de precio es tan genial porque son para mí unas sombras de alta gama y el precio no es low cost pero es que esto para mí son sombras de alta gama entonces vamos de precio es tan genial de calidad aún mejor os las recomiendo os las recomiendo muchísimo cualquiera de estas tres me imagino que hay muchísimos más tonos de paletas y demás me imagino que también sean de esta misma calidad pero vamos yo estas tres me encantan os recomiendo 100% las sombras de zoeva espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido que me dejéis en comentarios que os han parecido las paletas cual es la que más os ha gustado o que sombra es la que más os ha gustado y nada espero que me deis un like que compartáis que me ayudáis mucho compartiendo si es la primera vez que me veis que os suscribáis aquí abajo y os espero en el próximo vídeo besitos a todos chao chau 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 ¡Gracias!